¿Quieres algo de beber? ¿Bueno? ¿Te enteraste? La vamos a extrañar. ¿Te preocupa? ¿Qué? Que se te desaparezcan las nenas. A mí me preocuparía. ¿Te visitó Napoli? No. Pero por eso quería verte. Vos le arreglaste los papeles a Lola. Y vos sos el único que sabe quién era. Cinco mil dólares y la borramos. Cinco no. Es mucho. Era mucha mujer. Mucha historia. Cuatro. He hecho. Con cuatro mil dólares borramos a la Lola. Clicquí.